Mañana hay posibilidad, y le quiero preguntar a algún abogado, a Pancho Rego, al abogado. ¿Hay posibilidad o no? Yo creo, en mi humilde opinión, por los datos que se ven, ¿cierto? Y por lo que estaba pasando y por lo de Jaume, que Hermosilla debiese, debiese de quedar adentro. Pancho Rego. Por los delitos que se están imputando, lavado activo, cohecho, soborno, que son al menos los que tenemos conocimiento hasta el momento en la agenda pública, porque depende mucho del fiscal y que la fiscal tipifica algún delito distinto, lo que vamos a ver mañana es el inicio de la audiencia de formalización. Mañana no vamos a tener prisión preventiva. Esta audiencia, yo me atrevo a decirlo... Pero lo va a pedir la fiscalía. Sí, pero van a ser tantos los hechos que va a tener que exponer la fiscalía en la revisión de esas 777.000 páginas de transcripciones de conversaciones de Duro y Hermosilla con medio mundo. Ahora, los fiscales no los va a elegir Hermosilla, ¿no? No sé. Pero acá lo que vamos a tener es básicamente una audiencia que va a ser muy larga. Va a ser muy larga, creo yo, en días. Entonces, probablemente estemos frente a una formalización de 4 o 5 días, al estilo de Daniel Jadue, ¿se acuerdan? Que también se curaron 4 o 5 días. ¿Van a pedir prisión preventiva en este caso en corte de Luy Hermosilla? Sin duda, sí. Yo creo que sí. Analizando los antecedentes de la causa, lo más probable es que la fiscal a cargo de la investigación diga prisión preventiva en corte de Luy Hermosilla por dos elementos concretos. Primero, por la cantidad de delitos que se están imputando y la gravedad pública de esos delitos. Y segundo, por el éxito de la investigación y la posibilidad que tiene de seguir con su indexo matando información. Pero la jueza... Esto va a durar varios días, ¿cierto? Ya te voy siguiendo. ¿Qué creo yo? Espérate un poquito. La jueza, ¿cierto? Le están presentando los antecedentes, lavado de activos, blanqueo de plata, que queman el servicio de impuesto interno, toda. Sí. La jueza podría decir, ¿sabes que este señor puede presentar un peligro para la sociedad en estos días y se puede fugar? ¿Lo puede dejar mañana con prisión preventiva? No, porque va a tener que esperar que termine la audiencia de formalización. Y la audiencia de formalización, estoy seguro, se va a demorar varios días porque es mucha información. Y acá van a haber 10 abogados de por medio, cada uno va a querer meter la cuchara, entonces nos vamos a demorar. ¿Se va a pedir la prisión preventiva? Sí. Y si no dan la prisión preventiva, como lo hemos dicho varias veces en este programa, ¿qué tal? Liberen a J. Sí, liberen a J. ¿Para qué estamos con ustedes, ¿cierto? Liberen a J. Estulpo, compadre, aquí estamos con conteras, ¿no? Sí, los topes, el toro y los sabores. Si este no cae, ya cerramos por fuera. Cerramos por fuera. ¿Qué creo yo que va a hacer la jueza en este tipo de delitos? En el 90% de los casos, la prisión preventiva se decreta. Cuando estamos hablando de efectos de cohecho, lavado de activos, soborno. Entonces, lo más probable es que transcurrido tres o cuatro días, veamos a Luido Hermosilla compartiendo celda con su amigo Daniel Jaube. No sé si serán amigos, pero se van a conocer harto. Imagínate, la pyme que te van a armar adentro. A ver, ¿tiene algo más o no? A ver, y me vengo para acá, me vengo para este lado. Fiscalía formaliz... A ver, uy. Luisa Hermosilla en la mira. Investigan compra al contado de lujoso departamento en... ¡Oh, no! Llegó con un maletín lleno de plata a comprar un departamento. Al contado. Pero nadie telefonó, dijeron, flaco, capaz que hay alguien del tren de Vitacura. ¿Qué pasa, Gonzalo? Mira, no hay... Incluso estaba metido hasta en la concesión, en el proceso de concesión de él. No sé si vieron las noticias, pero hasta metido en eso estaba. Tengo una más, tengo una más contigo, Fabián. Tengo una más, tengo una más. A ver. A ver. El cheque de 14 millones que Luis Hermosilla giró... ¡No! Al juez Jean-Pierre Matus en medio de acus... ¡No! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. La voy a repetir de nuevo. El cheque de 14 millones que Luis Hermosilla giró a Jean-Pierre Matus en medio de acusación constitucional contra el cheque. Un juez recibiendo un cheque de Hermosilla, del capo. Mamita. ¿Y Matus sigue trabajando? ¿Está en la corte feliz? Pero no era juez en esa época, no sé. Ah, no era en esa época. Ah, está bien. O sea, creo que no. Pero ahí se podría perder un poquito la confianza, ¿no? No, por supuesto. Solo estoy haciendo... ¿Sabes lo que pasa? Que esto es como un remake del caso Penta SQM, ¿ya? Porque tenemos por un lado a Hermosilla, que era el abogado personal del piñerismo. Y de todos. Fue abogado de Chatwin en este caso. Pasó harta plata para informar de él, etc. Trabajó, pagado por la plata de todos nosotros en el Estado, en el Ministerio del Interior. Y por otro lado, tiene a otros formalizados, porque mañana van a ser formalizados más personas. Entre ellos, por ejemplo, el esposo de Leonardo Villalobos, que es Luis Angulo. El profesor de Historia. Que es ex militante del PPD. Acá tenemos, bueno, ex-PPD. Ay, Natalia. Natalia, Natalia, representante del PPD. Por todo ese tipo de cosas, digamos. Y muy ligado a ese mundo. Muy ligado a ese mundo. ¿Cierto? Y que, bueno, tal como pasó con ese QM, que ese QM tenía al PPD en su bolsillo. Entonces, se van como, se repite la historia. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto de que vuelve a pasar? Bueno, yo, solamente dos cositas. Una, la primera es que yo, la verdad, es que en general no tengo ninguna confianza en la justicia. Mucho menos porque es una bolsa... Ya en Pierre Matu, ¿no? Es una, porque mira, es una bolsa millonaria de entrega y compra de favores. Entonces, y obviamente está muy ligada al gran empresariado y todo lo que hemos visto con ventas, clases de ética, etc. Pero incluso si lo llevaran, si lo metieran preso, ya pongámonos en ese caso, yo creo que van a ser la típica que es... Un ratito adentro. Un ratito adentro, claro, un ratito adentro o que alguien caiga para salvar a todos. Oye, Jadwe ya suben, Jadwe ya suben rato. Y el tema, el tema es que yo creo que este régimen necesita personajes como Hermosilla. De hecho, si no existiera Hermosilla, habría que crearlo. Porque en el fondo, ¿cómo hacer que un régimen político que está gobernado por un puñado de grandes empresarios en Chile, pero que tiene 20 millones de habitantes, con un Estado y una sociedad bastante compleja, ¿cómo hacer gobernable eso? Bueno, para eso necesitas a estos personajes que te conectan. Te conectan el poder empresarial con el poder político, te compran favor en el poder judicial. Es así como funciona. Entonces, la verdad es que van a ver, cuando caiga Hermosilla, se los doy firmado. Van a ver muchos pretendientes que, con el lenguaje de la plata, porque con el lenguaje de la plata se compra todo, van a querer usar su lugar. Y acuérdense de mí, al igual que Obazo con Pento SQM, en 5 años más, 7 años más, va a volver a pasar, porque este sistema necesita a sus Hermosillas para que funcione. ¿No hay pepe y entili? No, mira, solo una acotación, porque yo creo que no les obliga. Porque les salpicó un poquito. Sí, no, y porque, mira, yo creo que las instituciones humanas pueden estar llenas de variopintos personajes. O sea, no hay partido que tenga para sí la bondad, la espiritualidad, la buena fe, etc. Pero en el caso particular del señor Angulo, a mí me importa señalar dos cosas. La primera es que efectivamente fue militante del Partido por la Democracia, renunció hace muchísimos años, pero él no ha tenido nunca una vinculación o una vida partidaria. Nunca participó en consejos, en las instancias donde quienes estamos en la militancia conocemos. Sin embargo, efectivamente, yo siempre lo he dicho, mi partido va a tener que pagar siempre, y tiene esa raya en su libro de anotaciones, por haber recibido dinero irregular de la política, como lo hicieron muchos otros y como, felizmente, el país legisló a propósito de eso. Pero me parece que tú dejaste entrever algo que a mí me preocupa. La Paz fue una militante del Partido por la Democracia. Yo lamento que se haya ido, ella lo sabe, pero ella se fue por prácticas políticas. Ella no renunció porque el señor Angulo, porque alguien vino con una cachada de plata. O sea, la verdad es que los partidos, después de la ley de financiamiento, se han puesto barreras legales y éticas al interior de los partidos. Entonces, también me importa señalar aquello, porque si no se instala como que hoy día, no sé, pues va el señor Angulo, el señor Pepito, alguien le pasó una platita. O sea, la verdad es que yo creo que hay que ser un poco más riguroso. Mira, yo para añadir un poquito a lo que dice la Nata, efectivamente, pero ¿sabes cuál es el problema? Yo me fui del PPD por malas prácticas políticas, matoneo y todo lo que ya la gente vio. El tema para mí esencial es que aún con todo lo que se habla aquí con el caso Morcilla, con todo esto que estamos hablando acá. Te escuché Morcilla. Hermosilla. Sí, Morcilla. Me gustó el caso Morcilla. En este caso, ¿saben cuál es el problema? Que finalmente, con todo y las malas prácticas, sigue siendo la señora Soquimich la presidenciable del socialismo democrático. ¿Cómo eso? ¿Cómo, cómo, cómo es eso? Porque la única persona que el socialismo democrático quiere levantar para candidata presidencial es la señora Toa, que es la señora Soquimich. Entonces, con todo y esto y las prácticas... Dame el reel, por favor, hazlo más lento, por favor. ¿Quién es la señora Soquimich y todo eso a la uno? Bueno, la señora Soquimich es Carolina Toa, que no solo dejó que el PPD cayera en esto del financiamiento lícido de la política, sino también es quien tuvo de militante a Soquimich en el partido, con los mismos derechos políticos que cualquier militante humilde y honesto. Entonces, tiene un doble rol ahí de irregularidad. Y aún así, con todo lo que ya conocemos, es la única candidata que tiene el socialismo democrático. Entonces, pucha, ¿cómo va a mejorar? Efectivamente, en esto Fabián tiene razón. Y en cinco años más vamos a ver a Hermosilla capaz de candidato presidencial por el Senado. Entonces, esta cuestión no tiene filtros éticos internamente, porque es más fácil mirar para el otro lado, poner el ojito blanco para arriba, como dijo ella, y hacernos los locos. Ya, no entiendo, no entiendo, no entiendo. Póngamelo de Tonka igual, voy para acá, porque todavía no entiendo bien en qué momento le salta esto a Tonka. A todo esto se me atrasó la hora. A ver, podemos ver de qué fecha es el cheque que le firma supuestamente ya. 2019. Es de 2019, el cheque que firma Hermosilla a Jean-Pierre Matus. Y hagamos una revisión. Bueno, son varios los piojos de Hermosilla, ¿cierto? Está el caso audio, que es por el que lo vamos a formalizar ahora. Está la lista de designación de jueces. Está la lista de filtración de información. Está la lista de defensa de ciertas causas en particular, vinculadas a los exteriores. Exacto. En la lista de designación de jueces, hay dos jueces que reconocieron contactos directos con Luis Hermosilla. Hay cuñas de ellos, están en CIMER. Son dos. Jean-Pierre Matus y Juan Antonio Joa Márquez, ¿cierto? El tema es que Jean-Pierre Matus fue militante del Partido Socialista entre el 2014 y el 2015, ¿cierto? Y Jean-Pierre Matus fue designado como abogado integrante de la Corte Suprema entre el año 2015 y 2019, ¿por quién? Por Hermosilla. Por Michelle Bachelet. Y después fue designado miembro integrante de la Corte Suprema el 2021. Al mismo tiempo que se intentó designar a Ulloa. Las fechas cuadran. Sí, son acuerdos políticos. Todas las fechas cuadran. No son una autoridad que designan al ministro de la Corte Suprema. ¿Abogado integrante? Pero, espérate, ¿pero por qué...? No, no, espera, espera. ¿Abogado integrante? No, ministro de la Corte Suprema. ¿Abogado integrante? ¿A acuerdo político? Sale de una quina planteada por la Corte Suprema. ¿Abogado integrante? No, pero abogado integrante. ¿El Senado no? No, no he dicho eso. ¿Abogado integrante? No he dicho eso, Francisco. La pregunta es, la pregunta es, quédate un poquito aquí en el cheque. Quédate un poquito acá en el cheque. El cheque de 14 millones que Luis Hermosilla giró a Jean-Pierre Matus. ¿Por qué le pasa 14 palos Hermosilla a Matus? Ni no tengo idea. ¿Por qué podría ser? No tenemos idea. Algún servicio prestado. Pero pónganse creativos, huelen un poco más, muchachos. El 8 de noviembre del 2019. Ayúdenme, ¿por qué? Jean-Pierre Matus... Toma, ¿por qué? A ver, a Mervio, te... A ver, Jean-Pierre Matus... Lo único que se me puede ocurrir a mí, siendo súper bien intencionado, Jean-Pierre Matus es un abogado penalista de bastante prestigio. Y la verdad es que no es raro que se piden informes en derecho, donde se trata algún tema y esos informes son caros. Honorario en informe en derecho. Podría haber sido, perfectamente. Puede ser. En ese momento era un abogado integrante, entiendo... Ah, dice, dice... Ah, perdón, aquí está la hoja. Según las investigaciones de la Fiscalía, el dinero para ese pago provino de Factop, de los hermanos Sauer. O sea, en triángulo. El actual ministro de la Corte de Salud me indicó de interferencia que se trató de honorarios por un informe en derecho elaborado en el 2019 cuando ejercía de manera privada su profesión. Es el hermano de Alejandra Matus, tengo entendido, ¿no? Sí, de Alejandra Matus. Aquí está claro. Factop le paga, entonces, a Jean-Pierre Matus a través de Hermosilla. O al revés. O Hermosilla le pide un informe, no, un informe en derecho a Matus y se lo pagan sus clientes. Eso es lo que... Él fue abogado integrante de la Corte Suprema hasta marzo del 2019. El cheque data del 18 de noviembre del 2019. Es el periodo en que él estuvo fuera del Poder Judicial para volver a la Corte Suprema el 2021. En ese momento, libremente, podría haber tenido vinculaciones con cualquier persona. Y por eso después reconoce que efectivamente, cuando quería ser designado como juez, para juntar los votos en el Senado, donde tenía que haber un acuerdo político, ¿con quién conversó? Con su amigo Luis Hermosilla porque ya le prestaba servicios de antes. ¡Cuádrapo! ¿Quién lo propuso? Sí. ¿Quién lo propuso? Sacar de esta situación que es grave, que tiene que ver con la manipulación del sistema judicial, un rédito político. Claro, tú has hecho mención de que la presidenta Bachelet lo designó abogado integrante. Pero el presidente Piñera lo propuso para la Corte Suprema. Entonces, lo que tenemos que ocuparnos hoy día y valorar es que el propio sistema judicial hoy día está persiguiendo estos eventuales delitos. En la propia fiscalía, que está... ¿Tú crees que un juez va a ver? No. ¿Qué no voy a creer? No, pero... Lo que pasa es que hay un discurso permanente... Mira, hay un... ¿Qué cosa? Porque acá el que ha hecho la pega ha sido la fiscalía que ha empezado a... ¿Y no es parte del sistema judicial? No, el fiscal en particular. ¿No es parte del sistema judicial? ¿No es parte del sistema judicial? No es la tarea persecutora. ¿Qué juez va a caer? No, no es el sistema judicial. ¿Qué juez va a caer de lo supremo? A ver, la pregunta es que no cae ningún juez. Yo no digo, Rodri, el rol de... No, 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 no. Múteame, múteame. Diputado, ahora, usted dice que ningún juez va a caer acá. Sí, yo creo, aquí hubo profundamente que vaya a caer alguno del supremo. Apenas se le muestre algún casito, algún vínculo... ¿Qué pero es una expectativa negativa tuya? ¿Es una expectativa negativa tuya, diputado? Porque aquí el fiscal, yo reconocer al fiscal, debiese tener una actitud distinta. Aquí están haciendo la pega. Hermosilla ha sido el abogado de izquierda y derecha. A mí me tocó tenerlo como contraparte, porque estoy creyado contra Miguel Crispi, en el caso Fundaciones. La contraparte era Miguel, o sea, era el señor Luis Hermosilla. Ese es un caso. Pero recordemos que antes estuvo, entre sus tiempos mozos, en la Vicaría de la Solidaridad, estuvo en la fundación del INDH, fue parte de los fundadores del Consejo del INDH. Fue consejero. Pero, diputado, es positivo o no que sea formalizado él. Yo creo que esto tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. Pero claro, eso está sucediendo. Y en eso hay que destacar, en primer lugar, la labor del fiscal en particular, que creo tiene el respaldo del fiscal nacional, porque va a meterse en Honduras, necesita el respaldo político del fiscal nacional. Pero aquí vamos a ver hasta dónde vamos a llegar, porque los supremos, y aquí hay que ser muy claros, incluso podemos estar de acuerdo mucho, se protegen... Hay una decepción, claramente... Se protegen unos con otros. Yo comparto con Paz que hay una decepción de los casos Soquimich, el caso Pesca, donde la política evade la justicia. Pero eso no significa que en el futuro tenga que suceder. Entonces, yo miro como positivo que esto esté sucediendo. Que, en definitiva, un personaje que eventualmente comete delitos de manipulación del sistema judicial, sea sometido a una formalización. Eventualmente, como lo ha dicho el mismo Francisco, lo que tú dices, eventualmente se va a decretar una prisión preventiva, porque es razonable, es proporcional. Entonces, cuando fustigamos el sistema judicial y cuando el sistema judicial efectivamente está operando, yo creo que más bien hay que alentarlo y no tratar... Bueno, yo estoy opinando. No se trata de sacar una cuñita política, porque efectivamente el sistema judicial hoy día está dirigido por un jefe de Estado que nomina a los jueces y debe garantizar la independencia. Yo creo que lo que ha sucedido en este último tiempo es que, efectivamente, esa independencia no está debidamente resguardada. Lo que está haciendo la fiscalía, creo que habla bien... Aguanta un poquito, Pancho. ...del sistema. Yo quiero entender esta parte de acá. Euge, ayúdenme, muchachos. Expediente, caso audio... Y voy a bajar contigo, Mervi. Expediente, caso audio. Leonardo Villalobos solicitó información de Tom Katomisich a funcionario de la tesorería. Leonardo Villalobos era la abogada de la cuca que le había pasado plata a Tom, que quería cobrarla, ¿no? Es por un cheque. En la aclaración de Renato Roble, administrativo de la Tesorería General de la República, este da cuenta que la abogada requirió información sobre pagos de la modelo al organismo. Villalobos fue abogada creyente de una de las causas de la empresaria, la cuca, en contra de Tom... O sea, fue a pedirle información a la Tesorería General de la República sobre la fuente de la cuca. A ver, Mervi. Tráfico de influencia, ¿no? Sí, a ver, si aquí hay un tema que yo creo que es más profundo porque Fabián trataba de plantear aquí como el sistema y el sistema corrupto porque es culpa del sistema. No, no, no. A ver, el ser humano es de naturaleza caída desde el día uno. Y hay gente buena y gente mala. Y aquí el gran problema es que tenemos una crisis moral de envergadura porque esto es impresentable moralmente siempre. Pero claro, aquí juegan con es legal, no es legal, lo ilegal... Claro, entonces, si es legal, si no está fuera, en el fondo, si no está tipificado y entonces no es ilegal, levantan las manos y dicen, es que yo no he hecho nada ilegal. Pero están haciendo algo éticamente incorrecto. Y ojo, momento, espérense que aquí va a salir el hermanito, Juan Pablo Hermosilla, que va a tirar una bomba de humo, va a usar la fundación para la confianza y se va a mandar unos cuantos para aquí. Porque, a ver, aquí lo que tenemos claro es que esto está vinculado con lo que estábamos hablando al principio. Aquí hay crimen organizado que efectivamente usa estos eslabones y hay gente dispuesta en todos los partidos, en todos los colores, que está dispuesta a ser corrupta. Porque es mucho más fácil ser corrupto, pero es éticamente insostenible. Y ahí está el problema. Tenemos una crisis moral y no es crisis del sistema. Porque, momento, déjame terminar solamente esto. Porque lo que plantea Fabián es que el sistema, como si en los totalitarismos, donde todo era estatal, no había corrupto. Como si esos zares, por ejemplo, de, digamos, zares rojos en el Kremlin. Léanse el libro de Montefiore, el zares rojo, la corte, porque eso eran. Pero esa gente vivía y se había robado, porque robar es siempre malo. Y aunque lo hagas legal, sigue siendo malo. Entonces, a ver, esto es de naturaleza caída. Nos tenemos que autorregular. Y cuando no nos regulamos, que es lo que suele suceder, entra la ley. Y la ley pasa, de alguna manera, a tratar de suplir un problema que es mucho mayor, que es la podredumbe de no entender que lo malo es malo. Y aunque sea tentador, hay que saber decir que no. Y a los que digan que sí, funcionarios públicos, patitas de la calle. Y es más, preciosos. Váyanse preciosos. Para eso se crean sistemas punitivos. Lo que pasa es que yo creo que basta de justificar este tipo de cosas con fraseología religiosa. No estoy justificando, estoy diciendo que son todos. Basta de justificar esto con fraseología moral y religiosa. Porque claro, entonces el problema es que Adán y Eva, el problema es que la naturaleza humana, el problema es que todos somos corruptibles, al final todos somos culpables y nadie es culpable. Entonces, basta de defender, basta de defender. Mira, el cuadro que se mostró recién era súper claro. Era súper claro. Era contexto. Acusación constitucional contra Chadwick. Ministro de Piñera. Contexto. Defensa de ese personaje político. Hermosilla. Hermosilla. ¿A quién le pide un informe en derecho? A el actual Jean-Pierre Matus. ¿Quién paga una empresa con factura de Factop? ¿Y qué pasa después con este, que además que es verdad, era el Partido Socialista, fue el Partido Socialista, imagínense, un abogado ligado a la concertación dando informe en derecho para defender a un ministro de Piñera con una empresa de los Sauer, contratado por Hermosilla. O sea, mira, si esto no tiene un cuadro sistemático, por favor, no estamos hablando de naturaleza humana, estamos hablando de hechos. Entonces, primero una cosa, y dos, porque es verdad que, ojo con eso, porque acá, bueno, Magdalena dice, somos todos pecadores, así que bueno, démosle. Y la otra era lo que decía acá el diputado, que, bueno, Hermosilla al final igual tiraba para todo, ¿ya? Pero ojo que Hermosilla, yo creo que él se ganó el derecho a meterse en el mundo de la derecha, porque él obviamente lo que buscaba la plata. Y cuando él defiende a Jaime Guzmán, da, o digamos en el caso de Jaime Guzmán, sabemos que ahí fue el punto de inflexión en su carrera, es lo que le da el pase libre, el pase verde, para entrar a este mundo, digamos, de la UDI, de la derecha, que es el que se mantuvo desde ese momento hasta el final de sus días, digamos, profesionales, defendiendo al piñerismo. Así que, ojo con eso también. Mervi, Mervi, Tomás. Mira, a ver, Fabián, creo que nuevamente estabas equivocado en lo que señalas, porque tú dices que esto es una cuestión del sistema, que el sistema provoca esto, que el sistema genera aquí, el sistema genera allá. Pero la verdad es que cualquiera que te escuche piensa que, en tu concepto, el ser humano es virtuoso o es un ser de luz. Y no es así, la verdad es que la corrupción... A ver, en la corrupción, yo tampoco quiero entrar al debate moral y político, por lo mismo te quiero decir lo que te quiero decir. A ver, lo que pasa, Fabián, la corrupción, al igual que todo el delito, es un fenómeno social inherente a la condición humana, por lo tanto siempre va a ocurrir. Lo que nosotros tenemos que hacer como sociedad es perseguirlo, mantenerlo bajo control y garantizar que ese fenómeno no quede impune. Y eso es lo que está ocurriendo acá. Cuando se está persiguiendo Hermosilla, nosotros no podemos garantizar jamás que estas cosas no van a ocurrir. Y da lo mismo el sistema que sea. El delito va a ocurrir. Lo que nosotros podemos garantizar es que el delito se va a perseguir, se va a encarcelar y que no va a quedar impune, que es precisamente lo que está pasando ahora. Ahora, respecto de Jean-Pierre Matus, esto ocurrió cuando él era una persona privada. Tú haces una ligazón política, qué sé yo, pero Jean-Pierre Matus es un abogado prestigiosísimo dentro del sistema. Por lo tanto, lo que él piense políticamente da lo mismo. Si él ejerce su carrera, por lo tanto, si se le pagó un informe en derecho para un ministro de la derecha, en este caso, da igual. Si él es un abogado que practica su profesión, no está haciendo de político. Y la verdad es que nunca ha ejercido políticamente Jean-Pierre Matus. Hoy día es juez de la Corte Suprema y él tiene todo un panteón de libros, de clases y mérito académico y profesionales para estar donde está. Tiene, pero es que de sobra. ¿Y quién lo puso en la Corte Suprema? No, pero es que entonces cambiamos la forma, Gonzalo. No sé qué me dice, una buena propuesta. Es que no ha metido, es que no pudiste desligar un sistema judicial político. Yo quiero desligar una cosa muy cortita. Porque, a ver, esto no se trata de que los de un lado se defiendan entre ellos, los del otro lado se defiendan entre los otros. Cuando yo hablo de moral, hablo de entender el bien y el mal como algo objetivo. A ver, yo partí el programa defendiendo a Isabel Amor que en rigor, en su pensamiento probablemente somos agua y aceite. Y da lo mismo. No corresponde a lo que le hicieron. Y yo lo voy a decir. Y no me importa que no esté en mi vereda. ¿Por qué es injusto? Porque la justicia es darle a cada uno lo que es de propio suyo. Entonces, esa idea de que aquí nos vamos a defender entre los unos y los otros es el primer gran error. Porque Fabián cree que solamente los buenos son los obreros trabajadores que él defiende. Hay obreros malos, hay obreros muy buenos, hay empresarios buenos, hay empresarios malos, hay gente de un partido buena, hay gente de un partido mala. O sea, a ver, terminemos. Y aquí el punto, país, es que hay gente que justifica lo injustificable. Y lo injustificable y lo malo es malo. Y aunque todos lo hagan y si todos son chorros, yo no lo voy a hacer y tampoco lo voy a permitir y no lo voy a dejar de decir. Pergentili, y pasita y me voy al Marketplace, muchacho. No nos parece, como se están designando los jueces hoy día en Chile, porque da pie a que tengamos interpretaciones, sean ciertas o no. Ese es el problema de fondo. Porque el señor Matus, mientras no fue nada, o sea, no estuvo en la Corte Suprema, tiene todo el derecho a trabajar, a pagar lúa o a teléfono, a buscar a sus hijos. Entonces, nos ponemos en un discurso que si es moral, exigiendo poco menos que las personas se congelen mientras las nombran en una cosa, lo cual es indebido. Entonces, ¿dónde está el punto? ¿Queremos que haya más jueces que no vengan de la estructura del Poder Judicial, que no hayan hecho carrera judicial, porque eso son lo, en el caso de Pierre Matus? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Vamos a hacer un consejo que vele por las definiciones más estratégicas del sistema de justicia que hoy día no lo controla nadie? Entonces, está bien, hay que zanjar este tema al señor Hermosilla, hay que llegar a las últimas consecuencias, pero no hay que hacer un paredón con todos los que vayan saliendo en este caso, porque no podemos manchar la honra de las personas. Cuando yo hago los vínculos políticos, ¿por qué es evidente que hay vínculos políticos? O sea, es una cuestión de peregrullo desde el momento en que la propia Constitución dice que para designar un juez de la Corte Suprema, dos tercios del Senado. ¿Dos tercios se consigue con un sector político? No, tiene que haber dos. No, acuerdo de transversal, llamar telefónica, negociación. Sí, yo estoy... ¿Quién tiene vínculo con quién? Clarito, si lo que estamos mostrando ahora son los vínculos, este compadre para allá, este compadre para allá. Mi punto de fondo es que todo el mundo dice es que ahora las instituciones están funcionando. No, ese es mi punto de fondo. Este caso explota no porque el Ministerio Público haya hecho la pega. O no porque el Servicio Expuesto de Interno haya hecho la pega. O no porque la Comisión para el Mercado Financiero haya hecho la pega. O no porque la Unidad de Análisis Financiero haya... No, nos dimos cuenta que todos se quedaron callados. La CMF, sumario interno, es nada. Servicio Expuesto de Interno, sumario interno, un compadre va afuera, el resto, nada. La UAF ni siquiera alertó. El Ministerio Público, ¿por qué? ¿Por qué empieza a investigar? Porque la Leonardo Villalobos se fue de tarro. ¿Y quién era Leonardo Villalobos? La mano derecha de Luis Hermosilla. ¿Y por qué se fue de tarro? Porque tenía miedo de que iba a perder su inversión personal con su pareja Angulo en la empresa Factor porque ellos habían puesto plata adentro. Y estaba preocupada de que esa plata volviera porque las facturas eran falsas. Entonces dejémonos de darle la suerte entre el gitano acá. La comadre ladra básicamente porque le toca en el bolsillo. Así de simple. Y lo que hacía ella era ser lobista de Luis Hermosilla. Según información que había en prensa, ¿qué hacía? Iba al servicio expuesto interno, se hacía amiga del funcionario. Bueno, el papá trabajaba ahí, se estacionaba en el estacionamiento del servicio expuesto interno. Eso es como lo lindo de este caso. O sea, lindo porque no deja de ser llamativo. ¿Qué hacía? Pescaba un funcionario, veía qué le gustaba al funcionario, ya a este funcionario le gustan los caballos. Y llegaba a hablar de caballos. Después veía a otro y le gustaba el fútbol. Y llegaba a hablar de fútbol. Ah, no te creo. Sí, pues. Esa es la información que te... Era lobista. No era abogada, era lobista. ¿Trabajó en gobierno de la concentración? Sí. Pero da lo mismo, se hacía lo que mueve en la billetera. Entonces, yo le voy a dar el punto a Fabián. Cuando nosotros decimos, acá, acá lo que estamos viendo son ciertas vinculaciones evidentes. Chuta, cuando yo veo el informe, ese supuesto cheque, que no sabemos si es por un informe en derecho. Estamos asumiendo que es por eso. Pero la fecha es, noviembre, 18 de noviembre del 2019. Un mes después de que se presenta la acusación constitucional en contra de Andrés Chatwick. Entonces, ¿para qué? Puede ser por un informe en derecho. ¿Por qué? Porque claramente había vinculación política de amistad entre ambos. Si yo no le contrato un informe en derecho a cualquier abogado. Y después Sartén Piñera lo propone. Y eso es lo que estamos mencionando. Es evidente. ¿Cuál es el punto? Muchachos, muchachos. Tengo que ir al marketplace. Ya a la vuelta. ¿Con qué venimos a la vuelta, muchachos? Ponga, por favor. A ver, me tiene un amigo. El Puma Rodríguez. A ver, póngale play. Ustedes dicen lo que quieran. ¿Hasta cuándo no vas a entender, pedazo de pendejo, que lo que dice el mundo es que te vayas? Le está hablando a Nicolás Maduro. De pendejo lo trató, pedazo de pendejo le dice a Nicolás Maduro. Me imagino que Maduro contestó, ¿no? A ver, contestó Gorila.